¡Qué gran golpe! ¡Joder! El primero de la mañana. Bueno, empezamos el largo peinar. Esto era un calvo que se llamaba Maze. Ahora, hay bunkers por todos los lados. ¡Muy bien! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Muy bien, como el culo. No, porque cae. Mira, perdona. ¡Es un súper slide! ¡Buenísima! ¡Impresionante! No se ha ido al agua de p***o milagro. Estaba subiendo el palo y digo, ¡qué incómoda estoy! Pero así se va al agua. ¡Es que rebota! ¡Qué p***o! ¡Venga, al agua! ¡Es que rebota! ¡No hay agrega! ¡Venga, y reza! ¡Eso! ¡Qué. ¡Qué p***o! ¡Qué p***o! ¡Dino, dino, dino, dino! ¡Qué p***o! ¡Qué p***o! ¡Qué p***o elegida! ¡Enorme rabazo! ¡Vale, buen golpe! El 20. ¡Buenísima! Estaba súper lejos de la bola, Diego. ¡Tócate los c***! Espera. ¡Chop! ¡Buenísima! ¡Bate que coge el otro palo! Pues a ver qué tal. ¡Seko hacia el suelo o bola a suelo! ¡Chupe! ¡Joder, con lo mío que me había salido antes! ¡Qué chuletón! ¡Felicito! ¡Let love and peace!